Tenemos que pasar a otra información y tenemos que hablar sobre duros reencuentros con el escenario. Lo decimos de esta manera porque cuando todo tienes o estás pasando por una reciente pérdida de alguien a quien amas, es muy difícil volver a lo que te desempeñabas y más cuando esa persona era tan especial y era un sustento para ti. En este caso, Arcángel habla de lo duro que fue reintegrarse, reincorporarse, también volver a los escenarios luego del fallecimiento de su hermano tras este trágico accidente donde perdió la vida. Bueno, Arcángel publicó una imagen y también habló, se expresó acerca de lo difícil que ha sido esto. Anoche me tocó caminar a tarima sin ti detrás de mí físicamente porque te siento hasta cuando abro los ojos, hermano mío. Así se expresó el artista Arcángel sobre el regreso a los escenarios en uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su hermano en un accidente de tránsito. El exponente urbano puertorriqueño de madre dominicana Arcángel reconoció que a lo largo de su carrera artística ha cometido un gran error. Empecé a meterle desde ahora como tú hubieses querido. Así me preparo desde ya para este 2022 que se aproxima. Yo no dejo de pensarte. Cambiaste mi vida para siempre. Fueron algunas de las palabras que le dedicó Arcángel a su hermano. Y tú sabes muy bien que pasar por este proceso tan difícil y más también por el trabajo al cual te dedicas. En este caso Arcángel tiene que subir al escenario, darle un show al público independientemente de lo que esté sucediendo. Puede que muchos entiendan la situación, pero otros lo que quieren ir al concierto a disfrutar de su artista. Aunque le dedicó un momento en el mismo escenario a su hermano, lo sabemos, y son sentimientos encontrados, porque él está haciendo lo que le gusta, pero también con este choque de la realidad de no tener a su hermano con él. Entonces, me imagino lo difícil que fue él estar ahí. Sí, nos es difícil también a los que no nos desempeñamos en una parte a este estilo de vida tan de los medios, tan de los parties, por el caso de un artista que siempre tiene que estar encima de una tarima y donde tiene que sonreír y seguir como que nada ha pasado mientras esté en el escenario porque tiene que dar un show. Es bastante difícil. Imagínese usted que tal vez trabaja detrás de un mostrador. Lo difícil que es una pérdida de alguien a quien usted ama y lo difícil que es reincorporarse en su área laboral, en su trabajo diario, en su rutina. Mire, piense lo difícil y piense en ese artista que tras una pérdida tiene que seguir adelante y aún así, aunque esté en luto, aunque esté roto, tiene que salir, sonreír, brincar, bailar y darle este espectáculo. Es muy difícil y sobre todo cuando uno no se espera la pérdida de alguien querido y aunque se está esperando la pérdida porque tiene alguna enfermedad que ya es evidente, que queda poco tiempo de vida, aún así nunca estamos preparados para cuando esa persona vaya a marcharse de este plano terrenal. Sobre todo hablándose de familiares tan cercanos, un hermano, un padre, una madre, un abuelo, un tío, alguien que es tan cercano a usted, que tiene un lazo bastante fuerte. Cuando se va es bastante duro el choque de esta realidad y sobre todo comprendemos la situación de Arcángel y comprendemos su dolor porque de una manera u otra, aunque tal vez no sea el mismo, pero han sido parecido al momento de uno perder a alguien que uno ama. Cuando uno tiene esta pérdida, aunque sabemos que hay algo que siempre estará seguro, que es la muerte. Uno tiene, ya uno nace, pero uno tiene que tener seguro que ahí no se rifa. Si le tocó su día, va a marcharse de este plano terrenal, pero nunca estamos preparados para la pérdida de nadie. No, no estamos preparados. El mismo Arcángel dice que él le agradece a Dios por las oportunidades que le ha dado en la vida, que estos últimos años han sido los mejores porque él estuvo casi al fallecer en el 2019 con un infarto. Él explica todo esto, él dice que uno debe aprovechar las oportunidades, también habla de que él es muy claro, y lo hemos visto, que él, si tiene que decirte algo, no le importa expresarte sus sentimientos, sea como sea. O sea, te dice la verdad, ser humilde, pero nunca estar hablando mentiras. Y él mismo dice que ha sufrido una gran pérdida, pero que también en estos últimos años, él ha aprendido bastante, ha aprendido bastante, porque cuando tú estás al borde de la muerte, yo me imagino todo lo que te puede pasar por la mente, tú decir, o sea, lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que podrías haber hecho en algún momento, y me imagino yo lo difícil que es. Los últimos pensamientos son los propios. Siempre se piensa qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar después, cómo se van a llevar estas situaciones, qué cargo le voy a dejar a mi familia y demás. Estos son de los principales pensamientos que te llegan cuando estás al borde de la muerte en cualquier situación. Y es bastante difícil. Nadie está preparado para ninguna situación. Ya encontrarte en el hilo de entre la vida y la muerte o perder un familiar también es bastante difícil. Y la oportunidad entonces que te da la vida de tu poder, luego de tanto análisis que uno hace, ¿verdad? En cualquier situación, lo digo, tú analizas tanto, entonces tú saber la oportunidad que tú tienes enfrente. Y lo importante es tú tener en cuenta que como puedes seguir trabajando o puedes seguir haciendo lo que te gusta, tú decir, bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad ya que estoy con vida y hay que tirar para adelante porque uno nunca sabe. La vida es una y hay que hacer lo mejor que se pueda, de verdad. Y con las oportunidades que se nos puedan presentar, aprovecharlas al máximo porque uno nunca sabe cuándo será nuestro último día en esta tienda. Sobre todo, Jaycee, hacer el bien sin mirar a quién. No hay una cosa más bonita que dejar un legado positivo y marcar la vida de los demás de algo bastante bueno. Y por eso si usted puede hacer alguna acción agradable hacia alguien, no lo piense dos veces, hágalo. Y usted disfrutarlo, por supuesto, sin hacerle daño a nadie. Eso es lo más importante, mientras usted sea feliz y pueda tirar para adelante sin hacerle daño a nadie, todo está bien.